En aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercaron a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo? Y en cambio, tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. El problema que tiene la forma en que los católicos escuchamos habitualmente la palabra de Dios que es esta, fragmentos del Evangelio o del Antiguo o Nuevo Testamento diariamente y sobre todo los domingos. El problema que tiene es que estos fragmentos, incluso aunque sea lectura continuada como hacemos entre semana, por ejemplo en este caso San Mateo, estos fragmentos a veces nos impiden ver el conjunto. Entonces no se entienden bien. Se pueden entender en una pequeña parte, pero si no vemos dentro del marco del conjunto, pues eso no lo terminamos de entender. Este es uno de los casos. ¿Cuál es el conjunto? No hay que olvidarlo nunca. Cristo es el Salvador. Esto es la clave. Cristo es el Salvador. Dios verdadero, hombre verdadero, Cristo es el Salvador. ¿Cómo nos salva? Cristo nos salva de dos maneras. Las dos forman parte de la salvación. Las dos, no una, las dos. Derramamiento de su sangre y resurrección. Una manera esencial. Pero también otra manera, enseñanza. La enseñanza es parte de la salvación. ¿Por qué? Porque si no cambiamos, si no luchamos por lo menos por cambiar, si no conseguimos mejorar nuestra vida, el amor en nosotros, es decir, menos egoísmo, menos envidia, menos violencia, si no vencemos al mal en nosotros, ¿cómo vamos a aceptar la salvación de Dios? Es decir, una salvación de Dios que viniera solo de fuera, la sangre derramada de Cristo, y que no produjera frutos dentro, sería una salvación de Dios que podría resbalar sobre nosotros como si lleváramos un impermeable o un paraguas. Es decir, la salvación de Dios llega a nosotros por la sangre derramada, pero tiene que producir frutos de amor, de cambio de vida en nosotros. Esto es el mensaje esencial. Esto hay que aplicarlo a todo. Por ejemplo, en este caso, al ayuno. Estamos en cuaresma, primer viernes de cuaresma, el Evangelio habla del ayuno. Y habla del ayuno de una forma especial, porque es como si Jesús no le diera tanta importancia. ¿Qué quiere decir Jesús? Repito, desde esa perspectiva podemos entender las piezas. Desde la perspectiva de contemplar el bosque, entendemos los árboles. Si no, nos perdemos al mirar el árbol. ¿Qué quiere decir Jesús? Quiere decir que en las antiguas religiones, no solo en el judaísmo, más antes, en las antiguas religiones, el ayuno, por hablar de algo, era válido por sí mismo, por ejemplo. El profeta Elías, cuando se enfrenta con la malvada reina Jezabel, terrible reina Jezabel, pues el profeta Elías reta a los profetas o los sacerdotes de los baales que creían dar gloria a su Dios, es decir, que su Dios disfrutaba mucho, haciéndose ellos cortes en el cuerpo, sangrando. Bueno, es una escena terrible del Antiguo Testamento. Y él se burla de ellos. Otros pensaban que a Dios les gustaba ofrecer, recibir sacrificios humanos. Es decir, hay un concepto pagano, nada que ver con el concepto del Dios verdadero, que dice, a Dios le gusta que sufras. Cuanto más sufras, más disfruta Dios. Oiga, pero qué tipo de Dios monstruoso, cruel, horrible. Tú cuanto más sufras, más contento está Dios. No pocos católicos siguen teniendo este concepto, ¿eh? A Dios le gusta que vivas fastidiado, en todos los sentidos. Cuanto más mal lo pases, más contento está Dios. Qué cosa tan horrorosa. Entonces Jesús va a purificar esto y va a decir, no, no, no. Por supuesto, los judíos ya desde Abraham, cuando recibe el mandato del Señor de que matara a Isaac nada y que sacrificios humanos no son agradables a Dios, los judíos lo reducen, lo reducen mucho, gracias a Dios, al tema del ayuno y otras penitencias. Jesús dice, pero vamos a ver, es que esto no es así. Aquí, ¿de qué se trata? Del cambio de vida. De recibir la salvación y que produzca vida en nosotros. De eso se trata. Entonces, ¿qué valor tiene el ayuno? El ayuno tiene el valor, si lo tiene, de ayudarte a hacer buenas obras. O dicho de otra manera, el ayuno, la penitencia, el sacrificio, vale porque te ayuda a ser dueño de ti. Te ayuda a controlar tus pasiones. Te ayuda a tener las riendas de tu cuerpo. Es decir, te ayuda. Es un medio para un fin. Te ayuda a poder hacer el bien, a evitar el mal, porque eres dueño de ti. Si, por el contrario, tus instintos, tu cuerpo es el que manda en ti, esto me apetece, eso hago, entonces no harás el bien. Y si no haces el bien, la salvación de Cristo, que es con su sangre que te salva, no produce en ti el fruto. No vas a ser feliz. Eso es lo que tenemos que entender. El ayuno no es un fin. A Dios no le gusta que suframos. Es nuestro papá. ¿Cómo le va a gustar a un padre que su hijo sufra? Por Dios, ¿qué tipo de Dios tienen en la cabeza esos católicos que piensan esto? Es algo abominable para nuestra fe. Dios quiere nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría, en la tierra y en el cielo. Ahora bien, el ayuno, la penitencia, es útil, es necesario, en la medida en que nos sirve y nos ayuda para controlarnos. Es decir, para ser dueños de nosotros mismos y hacer el bien y evitar el mal. ¿Y por qué dice Jesús esto de los amigos del novio están con el novio y entonces no ayunan? Yo creo que, creo que el Señor se refiere a algo que a mí me parece importantísimo y que todavía está, después de dos mil años, casi, casi sin explorar entre la mayoría de los católicos. ¿Qué significa estar con el novio? Es estar con Jesús. ¿Y por qué no estamos más con Jesús? Es decir, hoy es viernes de cuaresma. Seguro que todos vosotros, buenos católicos, habéis decidido, confío, porque es obligatorio, no comer carne hoy. Bien, es posible que alguno también, además, haga ayuno. Pero al menos, abstinencia, que es lo obligatorio. Bien, está bien, está muy bien, nos ayuda, aunque hay gente que le gusta más el pescado que la carne, pero en fin, nos ayuda, es una pequeña, pequeñísima mortificación. Nos ayuda, pero ¿por qué no? Además de esto, otras cosas. Vosotros ya lo hacéis, estáis aquí en misa, pero hoy tendría que ser un día para que la mayoría de los católicos, todos los que pudieran, vinieran a misa, estar con el novio. No es eso mucho más importante que no comer carne, comer pescado. Estar con el novio, estar con Jesús, es decir, si el objetivo es estar con Dios y ser santos, entonces lo que tenemos que hacer es estar con Dios o el objetivo es sufrir. Porque si el catolicismo es la religión del sufrimiento, yo de luego no soy católico. El catolicismo es la religión del amor de Dios y del amor a Dios y el objetivo es amar y yo lo que quiero es estar con Jesús y decir, ¿por qué no hoy viernes de cuaresma, además de no comer carne y comer pescado, por qué no hoy decimos todos los católicos o por lo menos todos los católicos que van a hacer la abstinencia, que son realmente una proporción pequeña, no, hoy voy a estar con el novio, hoy voy a estar con Jesús, misa, oración, hoy es un día de oración, voy a estar con Jesús en mi casa, leyendo la Biblia, rezando el santo rosario, viniendo a la Eucaristía, por supuesto, y además, no voy a comer carne, voy a comer pescado y si es posible no voy a fumar o no voy a hacer otras cosas. Bien, es decir, el objetivo, vuelvo a repetir, el fin al cual tiene que estar orientado todo es la unión con Dios, la aceptación de la redención que tiene que producir frutos de amor en nosotros, este es el objetivo y todo tiene que ir a este objetivo, la penitencia a este objetivo, es un medio para un fin y qué mejor fin o qué mejor manera de llevar el fin de alcanzarlo que con la oración, con la santa misa, la penitencia, tiene que ir orientada a esto. Estáis en misa, lo estáis haciendo bien, además de eso, oración, no os contentéis con no comer carne, por Dios, qué cosa tan sencilla, ¿verdad? Contentaros con intentar dar buenas obras y con estar unido a Dios lo más posible. De pie, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias!